¡Lo polémico! Sabemos que con la nueva normalidad se trata de no salir de casa y con las plataformas de delivery pues te llevan todo a tu casa. ¿Pero qué había pasado con la diversión para adultos? Bueno, hoy ya tiene solución. La diversión de un table dance hasta la puerta de tu casa, hasta tu sala. Te llevan las pantallas, te llevan la música, te llevan el humo y te llevan a las bailarinas. Tú las seleccionas con su cubrebocas pero sin taparrabos. ¡Vamos a las puertas de tu casa! ¡Pero espero que sea con la sana distancia! ¡Por supuesto! ¿Cómo que sin taparrabos? Pues oye, para diversión para adultos. ¿Pero también hay strippers hombres y mujeres o no hay más mujeres? Este en particular es de mujeres pero seguramente si ya salió el primero va a salir para el segundo también para mujeres. Y aparte hay un 10% de descuento. ¿Alguien ha pensado también en estas mujeres que tienen hijos, que tienen familia y que ocupan trabajo? Hay que pensar en ellas, hay que apoyar. Vamos todos a marcar, a levantar el teléfono en este momento para ayudar. ¡Oye, qué apoyador me saliste! Me encantaría ver cómo las recibe Vivi en tu casa. No importa, es un deporte. Usted ha metido mujeres en su rostro haciendo eso. El pole dance, ¿estamos de acuerdo? Claro, por eso estoy diciendo que qué solidario eres. ¡Qué apoyador! ¡Qué buena onda! Hay que apoyar, venga todos en casita. ¡Levanten ese teléfono ahora mismo! ¡Márquen, márquenle! Pues bueno, aquí el tema es, ¿ustedes consideran que esto sea correcto, que sea apropiado? Pues yo digo que no, porque haz de cuenta, estas personas van a una casa y van a otra y a otra y a otra y a otra y tú no sabes si en alguna de las casas que ya estuvieron, esa persona sí estaba infectada. Pues bueno, si usted se quiere arriesgar, pues ya puede encontrarlo en internet. Y esto fue... ¡Lo polémico! ¡Gracias, Enrique, por lo polémico!